Este video es patrocinado por Bob Keys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales, la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a la recopilación de todos los consejos que un usuario del jailbreak tiene que seguir cuando se viene una nueva versión de iOS sobre todo si es que estás interesado en estar instalando iOS 15 lo primero es el listado oficial de los dispositivos compatibles es algo que tienes que tener presente para cada uno de los consejos que se vienen a continuación tienes que estar atento allí a cuánto espacio te está quedando disponible en tu dispositivo porque si vas a estar instalando iOS 15, fíjate nada más lo que pesa hoy día la última versión disponible de iOS 14 para un iPhone 7 pesa 5.05 GB y en el dispositivo más grande el 12 Pro Max pesa 5.7 GB así que tienes que tener aproximadamente en tu almacenamiento entre unos 5 y 6 GB disponibles y si es que no los posees lo que tienes que estar realizando es liberando espacio y es lo que te muestro en este tutorial de hecho en este también te enseño cómo estar eliminando ese espacio de otros y el plan Z el que tendría que estar siguiendo si es que nada se arregla es tener que estar restaurando tu dispositivo sin tener que estar subiendo de iOS como te enseño en ese video lo siguiente que debes tener presente son las copias de seguridad estás respaldando toda tu información personal lo puedes hacer en el computador lo puedes hacer en alguna nube como iCloud también como Google Fotos tienes que asegurarte de tener allí un respaldo de tu información lo siguiente que tienes que tener presente es en caso de que subas a iOS 15 y luego quieras regresar a iOS 14 ¿se puede hacer? la respuesta es sí pero como iOS 15 es una beta y vas a bajar a una versión oficial estable de iOS 14 la única forma de estarlo realizando es a través del computador y la única forma de estarlo realizando es restaurando el dispositivo es decir que si quieres bajar vas a tener que estar formateándolo lo siguiente que debes tener presente es que cuando bajes vas a estar bajando a iOS 14.6 y si eres usuario del jailbreak ¿cuáles serían los únicos dispositivos como que podrían estar realizando este proceso? bueno, son todos los que tienen un procesador a 11 o inferior es decir, desde el iPhone 7, 8 y el 10 ¿y por qué solo ellos? debido a que ellos ya tienen hoy día en iOS 14.6 el jailbreak de CheckRain es decir, pueden subir a jugar y luego bajar y seguir con jailbreak sin ningún problema ahora lo que te acabo de mencionar para estos dispositivos que pueden estar utilizando los SHSH con la herramienta de Future Restore es absolutamente seguro que pueden estar bajando incluso hasta 14.3 eso va a depender de las movidas que también esté realizando Apple en un sector que se llama la Baseband y la ZEP porque si llega a modificar algo como lo hizo en iOS 14 incluso podríamos estar teniendo problemas con el jailbreak de CheckRain pero de que vas a poder bajar y seguir teniendo jailbreak lo vas a realizar ya sea en 14.6 o en 14.3 en cambio los que tienen un dispositivo con un procesador a 12, a 13 y a 14 ellos no tienen tanta libertad como el listado de dispositivos que te mencioné hace un rato si van a bajar de iOS 15 también van a tener que estarlo haciendo a 14.6 y en esta versión estar esperando un jailbreak quizás cuantos meses más hay que estar esperando por eso, si es que tú eres usuario de alguno de estos dispositivos que estás viendo acá en pantalla y te encuentras en alguna de estas versiones de iOS que están con color rojo mi consejo es que simplemente no lo hagas y si es que vas a pensar bueno, yo tengo los SHSH guardados puedo estarlo utilizando con Future Restore si tu dispositivo actualmente no tiene jailbreak no te sirve Future Restore no te sirven los SHSH así que quédate en la versión más baja posible y si es que te vas a arriesgar creo que el único caso sería si es que tienes un segundo dispositivo donde estar probando iOS pero si lo vas a estar haciendo en tu dispositivo principal sin Yori ya sabes que si vas a bajar te vas a ir a 14.6 y ahí vas a tener que estar esperando quizás cuánto tiempo más por un jailbreak y debes tener mucho cuidado porque si haces una copia de seguridad luego en iOS 15 y la quieres estar utilizando en iOS 14 te va a mandar un error iTunes pero en este video te muestro cómo estarlo solucionando y estar conservando toda tu información personal ahora, si es que tú no haces ninguna copia de seguridad en iOS 15 y sigues conservando la de iOS 14 este problema que yo te acabo de mencionar no lo vas a tener pero si lo llegas a vivir acá está la solución ahora, sobre la instalación de iOS 15 hay distintos métodos y si, la vieja confiable del computador lo puedes estar realizando por ejemplo, con un programa como 3Utools y no solamente con 3Utools lo vas a poder estar consiguiendo allí en tu dispositivo sino también con iTunes que es gratuito viene de parte de Apple aunque la que yo prefiero es iMazing debido a que es una herramienta absolutamente completa el todo en uno para situaciones como estas y obviamente también va a estar disponible para hacerlo sin un computador para aquello necesitas una cuenta de desarrollador para estar disfrutando la beta si es que lo quieres probar hoy día mismo esta cuenta de developer sabemos que cuesta 100 dólares al año o puedes estar obteniendo alguno de los accesos de cuenta de desarrollador que son mucho más económicos pero también hay una forma gratuita de estarlo consiguiendo y son los perfiles públicos que también van a estar disponibles el día de hoy y si, obviamente este método es sin computador a mi gusto es el más cómodo posible y si, va a haber tutorial también en este canal y luego que actualices a la beta de iOS 15 la gran pregunta viene a ser ¿cuán estable va a ser esta en mi dispositivo? bueno, si nos guiamos con la experiencia del año pasado de iOS 14 era bastante estable estas vetas así que tienes que tenerlo allí presente de que algo también puede estar fallando como por ejemplo todo lo que es el funcionamiento de la batería debido a que en algunos dispositivos se puede estar experimentando un drenaje de esta pero no en todos debes estar ocurriendo también pueden ocurrir problemas como alza de temperatura allí en el dispositivo es una beta así que tienes que tenerlo presente y si obviamente las aplicaciones no todas en tu dispositivo están optimizadas para iOS 15 así que a lo mejor varias de ellas van a estar teniendo allí problemas en su funcionamiento común y corriente y quizás ¿cuántos otros problemas más estarían viniendo allí a tu dispositivo en otros sectores? recuerda que es una beta y ¿cuán estable se va a estar comportando en tu dispositivo? también es algo que yo te voy a estar informando en este canal y si es que te preguntas bueno ¿qué voy a estar realizando yo en lo particular? tengo otro dispositivo para estar probando esta versión de iOS y te voy a estar informando en este canal todo lo que va a ir ocurriendo también con sus lanzamientos de las demás betas mi dispositivo principal es un iPhone 10 lo bueno que es compatible con el jailbreak de CheckRain pero este se encuentra en iOS 14.3 y en lo personal no voy a estar instalando la beta en este a no ser que algo sea necesario para estarte mostrando en este canal y ahí podría suceder en lo personal pienso que este tipo de videos tampoco tendrían que estarse publicando en este canal porque sé que todo usuario del jailbreak no tiene que estar subiendo una beta y estar esperando en el iOS en el que nos encontramos porque cuando el jailbreak es liberado nuestro dispositivo no van a estar en iOS 15 va a ser un viaje al futuro hasta iOS 20 teniendo mejores funciones que en este iOS y por más que aparezca una función que te deslupre en este nuevo iOS con el jailbreak lo vas a estar teniendo en un par de días más pero al final termino haciendo este video porque no somos el usuario común y corriente que tiene un dispositivo sino que le gusta estar sacándole el jugo y estar haciendo más cosas estar probando por eso es que te lo comparto pero con todo lo que te he mencionado en este video estás más que advertido así que ahora simplemente nos queda estar disfrutando todo lo que es esta nueva versión de iOS es esperar que muy pronto le estemos realizando el jailbreak y cualquier otra novedad tú ya sabes que te la voy a estar contando en este canal porque subo videos relacionados con esto mismo todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero mañana con otro video chau 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 Gracias por ver el video.